Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta tarde de martes. Oigan, pues resulta que ya tenemos otra consulta más, otra consulta más. Ahora, a partir de, bueno, hasta enero, vamos a tener otra campaña para consultar, a ver si las y los ciudadanos de este país están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se queden hasta 2028. De entrada, esta consulta, nueva consulta que no le quieren llamar consulta porque así dice en la Constitución que están prohibidas las consultas en materia, entre otras cosas, de seguridad pública, de seguridad nacional y lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, pero como ellos son expertos en pasarse por el arco del triunfo, la Constitución, agarrar, no solo arrancar las hojas de la Constitución, sino limpiarse con ellas. Ahora lo que pretende López Obrador es aprovechar esta derrota de facto que tiene en el Senado de la República ante la presión social y aprovechar para hacer campaña. Otra consulta, otra campaña, otro dispendio de recursos, no porque, como dice él, que va a ser muy austera, que no la va a organizar el INE, lo que sea, va a estar otra vez chinga y jode con sus corcholatas haciendo actos anticipados de campaña, mítines disfrazados de consultas y ahí va a estar chinga y jode. ¿Qué es esto? Pues es el indicativo de que le ganamos. El hombre siente que puede agarrar estas crisis que tiene, estas derrotas que tiene y convertirlas en campaña, es lo único que sabe hacer. Entonces, se supone que en enero se va a llevar a cabo esta nueva consulta ante el pueblo bueno y sabio, que ya sabemos todos cómo le va a contestar, para preguntarles si quieren o no que se siga militarizando el país. Ese no es el punto. El punto clave es el siguiente. El próximo año, la Guardia Nacional, que equivale más o menos al 20% de las fuerzas de seguridad en este país, el otro 80% son las policías locales, va a recibir 34 mil millones de pesos. En cambio, las policías estatales y municipales, que tienen alrededor del 80% de la responsabilidad de la seguridad pública en este país, van a recibir 8 mil millones de pesos, aproximadamente, que es una tercera parte de lo que tenían antes. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues que el asunto no tiene que ver con si la militarización o no la militarización. Lo que quiere el señor es destruir la alianza opositora. ¿Por qué? Porque esto es un factor para él de ruptura. ¿Qué cosa está tratando de promover? Pues que hay un enfrentamiento entre las fuerzas políticas de oposición. Ya lo logró, ya logró que hay una ruptura inicial entre el PRI y las otras fuerzas políticas, el PRD y el PAN por ahora. Y de pronto sale a hacer un llamado a la unidad como si no hubiera pasado nada. Es decir, pues lo cacharon en la movida con otra y ahora regresa a la casa como si no hubiera pasado nada. Como si él, este, impoluto no hubiese hecho nada. Cuando lo que estamos viendo hoy es que de la iniciativa que presentó el PRI y que fue acompañada por los diputados primero de Morena y ahora rechazada en el Senado de la República, pues se encuentra el pretexto perfecto para seguir dando lata, haciendo campaña, jodiendo, polarizando. Vean por qué es absolutamente indispensable que los ciudadanos tomemos en nuestras manos el control de las decisiones políticas de este país. Si nosotros tenemos como dirigentes partidistas, tenemos, me refiero a los ciudadanos, no necesariamente tienen que formar parte de un partido, pero tenemos en este país a dirigentes políticos que tienen colas muy largas y que son indefendibles, pues es muy difícil que podamos hacer algo. ¿Por qué? Pues porque no vamos a salir a defender lo indefendible en primera instancia. Ahora, el tema de la militarización es algo a lo que ellos se opusieron permanentemente. Hoy, hipócritamente, están justamente en el carril contrario. Eso es lo que no se vale. Y no, no, pero desde luego que no existe absolutamente ningún interés de su parte de arreglar algo, porque ellos tienen un pacto primero con el crimen organizado. Ahí está el caso de Américo Villarreal, el gobernador electo hasta ahora, hasta el momento de grabar este video, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, se va a refugiar al Senado, aunque no lo necesitaba. Se fue a refugiar al Senado para mantener el fuero, porque quiere pasar de ser victimario a víctima. Y hoy también llega el secretario de Gobernación al Senado de la República con su banderita de la paz y diciendo, no, yo soy un factor de unidad, cuando la semana pasada salió de compras y salió a presionar a las y los senadores de oposición para que se doblaran ante López Obrador. No sucedió, todo indica que eso no va a pasar, que la derrota que sufrieron en el Senado, que sufrió Adán Augusto en el Senado, que sufrió López Obrador en el Senado, parece que no es simplemente una derrota menor. A ellos les duelen mucho las derrotas ciudadanas, las victorias no las saben saborear y las derrotas les duelen muchísimo, porque siempre han estado ahí. Su lugar natural es la derrota. Se regodean en ella, le sacan más renta política a la derrota que a la victoria. Ya lo vimos, llevan cuatro años gobernando y nomás no dan pinches una. Bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Esa es la parte que nos interesa más a todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, seguramente irá, eso indica la lógica, aunque en este país puede pasar cualquier cosa, seguramente irá esa minuta otra vez al Senado o a lo mejor la congelan y la mandan hasta el siguiente periodo de sesiones y entonces empiezan a distraer con el tema de la militarización. Lo más ridículo, oprobioso e indignante es que vamos a ver a quienes desde 1968 hicieron campaña desgarrándose las vestiduras contra la militarización de manera sistemática. Quienes pelearon, sobre todo en el caso Ayotzinapa, acusaron al ejército, se metieron hasta las entrañas de la vida pública con nos faltan cuarenta y tres, hoy van a hacer justo lo contrario, hoy van a defender con uñas y dientes a la militarización que les ordena su patrón. Esto es lo más indigno, lo más repugnante y créanme que yo conozco a tanta gente de izquierda que está hoy incrustada ahí y que no tendrían cara para decir que están en favor de la militarización. Lo dijo el Senador Emilio Álvarez y Casa, me consta que los anduvo comprando. Los propios, los propios morenistas están metidos en un broncón porque su jefe los está obligando a prostituirse políticamente, a decir que ellos están en favor de la militarización cuando hasta en su casa se los escupen a la cara que eso que eso es una aberración política para la izquierda mexicana. Es de veras un insulto para su propia historia pero así van a pasar a la historia como unos pinches hipócritas como unos incongruentes como una escoria que no supo sostener lo más sagrado que puede tener un ser humano que es su palabra, su dignidad que se doblaron de la manera más indigna. Qué bueno que quede registrada la historia. Porque además van a perder van a perder van a perder todo lo que tenían por culpa de un cabrón que cuando se le acabe el poder los va a mandar a la chingada a todos y saben que muchos de estos que hoy están defendiéndolo a capa y espada rasgándose las vestidoras van a terminar en la cárcel y ese cabrón no va a meter ni las manos por ellos. Pero eso es lo que merecen eso es lo que merecen y de veras de veras esta lucha ciudadana que estamos emprendiendo tendrá su recompensa en el momento en el que nos demos cuenta de que estas cosas no quedaron impunes y que lo que sigue hacia adelante es tomar plena conciencia de que no se puede volver a repetir una historia como esta. Ojalá de veras que tomemos conciencia de estas cosas porque estas pequeñas victorias que tenemos como ciudadanos independientemente de lo que pase hacia adelante estas pequeñas victorias son realmente las que nos impulsan y las que nos dan la razón de que vamos por el camino correcto. Aquí no hay nadie que nos esté ordenando una cosa u otra. Allá todos son lacayos de la forma de pensar enferma de un solo cabrón. Eso es lo que no se vale. Este país no merece esa forma de pensamiento no merece que un solo cabrón traumado enfermo de poder y frustrado haya contagiado a tanta gente que luego se van a arrepentir y ¿saben qué? Va a ser muy tarde para ellos pero para muchos de nosotros que hemos emprendido el camino de rescatar en este país las libertades la democracia yo creo que va a ser un gran triunfo para nosotros. Son momentos difíciles es un camino difícil pero créanme créanme que la recompensa va a ser muy buena en eso confío nos vemos en la noche platiquemos de esto y de otras cosas a ver cómo nos va ayúdenme a compartir este video pónganle like suscríbanse a este canal y nos vemos más tarde gracias bye ¡Gracias! ¡Gracias!